Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, proclamó su victoria frente a la vicepresidenta Kamala Harris al obtener buenos resultados parciales, pero aún falta confirmar los datos finales. Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes. Nada como esto, dijo el expresidente al público. Acompañado de su esposa Melania, sus hijos y gran parte del personal de campaña, Trump fue recibido por cientos de sus seguidores en el centro de convenciones del condado Palm Beach, en la ciudad de West Palm Beach. Haremos a Estados Unidos grandioso nuevamente, dijo el expresidente, ante los gritos de histeria que han inundado el lugar a lo largo de la noche, tras la victoria que ha logrado en el estado clave de Carolina del Norte y Georgia y los buenos resultados parciales en el estado crucial de Pensilvania.